¿Qué es lo que se llama Macro Connections? En el Middle Lab yo tengo un grupo que se llama Macro Connections. En este grupo lo que trabajamos mucho es con lo que se llama Big Data, con grandes bases de datos. Ahora con estas grandes bases de datos tenemos varias áreas, pero las dos principales que estamos pujando en este momento son, una, el ser capaz de entender el proceso de desarrollo económico desde un punto mucho más desagregado. Entonces en vez de estar viendo los países a través del ingreso per cápita o estas variables grandes, lo que nosotros hacemos es ver efectivamente cuál es el mix de productos que los países hacen, desagregado en miles de productos y la evolución de este. Y nos damos cuenta que cuando hacemos ese ejercicio somos capaces de predecir mucho mejor muchas cosas, como el crecimiento de los países a futuro, los productos que van a hacer, los productos que van a dejar de hacer, los niveles de desigualdad que los países tienen, etc. ¿Por qué? Porque piensa que las medidas que nosotros tenemos en este momento son medidas que emergieron en un pasado en el cual nuestro acceso a los datos era muy limitado. Pero si uno lo piensa ahora y lo compara, por así decirlo, con el informe del tiempo, ¿qué es lo que yo te diga el crecimiento agregado de un país en uno o dos años al futuro? Es como que yo cuando tú fueras al informe del tiempo te dieran la temperatura promedio de Chile mañana. No te ayudaría mucho porque si tú estabas en Punta Arena o estabas en Arica, la temperatura promedio de Chile quizás no te informa mucho de cómo va a ser tu día mañana. Puede ser que en un lado esté lloviendo, en otro lado esté con sol. Entonces lo que nosotros estamos haciendo ahora es tomar todas estas grandes bases de datos y ser capaces de generar ahora un set de regularidad empírica, un set de herramientas empíricas y un set de herramientas teóricas para poder entender el mundo a un nivel de desagregación mucho mayor. Estas nuevas formas de medir, lo que uno puede pensar es que cuando uno tiene grandes bases de datos ahora y uno quiere ser capaz de poder extraer contenido de eso, en vez de estar pensando como en promedio, en desviaciones como en estadísticas más clásicas, lo que uno puede ver es tratar de no solo ver los valores sino que ver la estructura y cómo estos están conectados. Entonces lo que uno hace es que construye redes. Entonces en vez de preguntarse cuáles, por así decirlo, las exportaciones de un país, tú te preguntas, bueno, ¿cuál es la probabilidad de exportar un producto dado que uno exporta otro? Y eso ya te genera una red y la posición de un país en la estructura de esa red al final es lo que te informa mucho más de las posibilidades que tienen más que si tomara las cosas por separado. Una cosa que a mí me ha gustado mucho, a mí soy muy curioso, entonces, y como viajo mucho, siempre uno pasa por ciudades y ve, todas las ciudades son como tan distintas y eso, entonces me metí en arquitectura, de hecho el Mide Lab es parte del departamento de arquitectura, entonces una de las cosas que me queda la curiosidad es que, bueno, la componente estética de la ciudad es algo que uno tiene la idea de que sí importa. Uno viaja, hay ciudades, por ejemplo, acá nosotros este edificio es muy bonito, es muy bello, hay otras partes de la ciudad quizás que no son tan bonitas, y uno puede hacer esos juicios, uno puede tener ideas de que estas cosas afectan el comportamiento de las personas y teorías de esas han existido por mucho tiempo en lo que es la literatura, arquitectura y urbanismo. Pero tomar datos para poder validar estas teorías es más difícil. Entonces, lo que yo dije, bueno, ahora con cierto tipo de información que ya está disponible es posible de explorar esto y lo que uno puede hacer es lo siguiente, lo que nosotros decimos es que tomamos toda la data de Google Street View, que te da fotos así como de las ciudades mismas, entonces tomamos un montón de ciudades y hacemos que estas ciudades las comparamos en un sitio web, las ponemos una al lado a la otra y le preguntamos a las personas, ¿qué lugar se ve más seguro? ¿Qué lugar se ve más moderno? ¿Qué lugar se ve más único? ¿Qué lugar se ve de una clase social más alta, más baja? Y la gente nos da un voto. Y cada vez que nos van dando un voto entre dos fotos es una pregunta que es muy fácil de contestar. Eventualmente tenemos una conexión de que hay una cierta preferencia con respecto a una cierta pregunta con estas dos imágenes. Ahora, ¿qué es lo que nos da esto? Esto eventualmente nos permite construir como una red enorme de preferencias sobre los lugares y con respecto a ciertas preguntas, nos permite rankear estos lugares, nos permite ver cuáles son los lugares que se ven más, identificarlo y todo eso, pero también nos permite hacer experimentos con respecto a esto. Entonces, nosotros tomamos alguna de estas fotos y las modificamos digitalmente. Entonces, si hay un grafiti en la muralla, lo sacamos. O si no hay un grafiti en la muralla, lo podemos agregar. Y al hacer esto, nosotros después podemos medir ahora cuál es el efecto en que las personas prefieran o no prefieran esa imagen con respecto a estas preguntas de este elemento que añadimos o que quitamos. En la carrera académica y en general, yo creo que en todas las carreras, hay ciertas cosas que hay que tener como bien claro. Primero hay que mantenerse curioso. Uno no puede en algún momento como decir, no, mira, yo ya aprendí y ahora ya no me toca aprender más, sino que eventualmente lo que me toca hacer ahora es como ejecutar, pero no dejar de aprender. Entonces, siempre hay que mantenerse curioso. Esa es una cosa que es importante. Segundo, que el proceso de aprendizaje es un proceso que es muy personal. Entonces, por ejemplo, yo como profesor, yo a mis alumnos, yo les puedo decir, mira, léanse esto, léanse esto, otro, pero al final el que aprende es uno, y es uno el que tiene que tomar el libro. Entonces, es importante que esté ese compromiso. Te doy un ejemplo. Yo en Chile, cuando yo estudié física en la católica, no había un curso de caos o de fractales o de ese tipo de materias. Y eran materias que a mí me interesaban mucho. Y yo todo eso lo aprendí solo. Después, por ejemplo, no había un curso de ciencia de las redes. La ciencia de las redes estaba más o menos recién empezando, lo que era la parte de física incluso. Y yo, claro, me bajaba los papers, me lo leí solo. Entonces, yo cuando llego a Estados Unidos a hacer mi doctorado, ya sabía muchas cosas, pero no necesariamente porque confía 100% de que alguien me las va a enseñar, sino que uno tiene que tomar siempre la responsabilidad de ser partícipe en el proceso de aprendizaje. Lo otro, hay que sacarse eso trabajando. Hay que trabajar duro, hay que empujar las ideas, no hay que esperar así como que algo pase, sino que es como el logo de Nike, Just Do It. Si tú tienes una idea, no hay que quedarse en la idea, sino que hay que ver, ok, cómo soy capaz de hacer que esta idea, implementarla de cierta forma, sin necesariamente tener ningún apoyo. Con la gente que conozco, con lo que ya tengo, cómo soy capaz de implementarla. Y así uno va construyendo y eventualmente así uno construye algo que eventualmente quizás te pueda ayudar a tener recursos, a implementar una segunda iteración de la idea de mejor manera.